Llegamos al final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de aniversario y agradecerles por supuesto por habernos acompañado y haber sido parte de nosotros durante estos 11 años. Quiero agradecer también a la Universidad Señor de Zipan por habernos prestado sus locaciones para grabar este programa tan especial para nosotros. Por supuesto también agradecer a la señora Lali por la deliciosa torta que tenemos aquí, miren ustedes, Gustavito, muchas gracias, miren qué rica torta, bravo, porque la señora Lali siempre nos está apoyando, ¿no es así? No es así, Gustavito, pero yo también tengo una noticia un poquito triste que darle a todos, porque bueno, nuestro querido Gustavito Mendoza, más conocido como Guiñapito, se nos va, se nos va hasta el día de hoy nomás, va a pertenecer a la familia de Parada Norte, aunque en nuestros corazones siempre vas a estar. Se va a un largo viaje, una larga travesía. Sí, claro, la gente me pregunta, ¿no? ¿Por qué dejo Parada Norte en pleno apogeo, no? Pero es por servicio. A pesar de los 11 años. A pesar de los 11 años, ¿no? Siempre me preguntan y es porque tengo un servicio que cumplir con Dios y es por eso que me voy, ¿no? Es la mejor. Nos vas a extrañar. De hecho, a Carlita, a Teti, a la señora Frida, a Dieguito en el Switcher, a toda esa gente, pues, ¿no? Bueno, deseamos de todo corazón que te vayas súper bien y queremos también darle el pase a Rosita Ruiz, que Rosita, bueno, ella se reincorpora después de un tiempito, ¿no? Es así, Rosita, gracias por estar con nosotros. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Sí, muy alegre. Tenemos sentimientos encontrados porque con Gustavito también nos une una amistad, pues, y como que fue entrando ahí a cerrochar y un poquito de penita. Pero también contenta de integrar nuevamente con este grupo de trabajo y en realidad es una familia también. Claro que sí, claro que sí. Sé que va a seguir Parada Norte con la misma alegría, con la misma picardía que Elisner le pone y ahora con Rosita, pues, ¿no? Que siempre vamos a estar ahí con las bromas. Con la misma picardía que le pone atrás de cámara. Detrás, en las ediciones súper, súper geniales, me embellece más, más todavía. Bueno, pero él también es el culpable de que te llamemos Guiñapito. Claro, gracias a él también soy Guiñapito, ¿no? Ya se hizo famoso. Hashtag Guiñapito, hashtag Guiñapito. Hashtag Guiñapito, te vamos a extrañar. Muy bien, pero ahora está con nosotros Rosita. Bueno, Rosita ya es parte de la familia de Parada Norte, de Imagen Records, y no es una novedad, pues, que la veamos, ¿no? Siempre ha estado junto a nosotros y de esta manera queremos agradecer, les agradecemos, ¿no? A todos por estos 11 años. A todos, gracias por ver Parada Norte, lo hicimos con mucho cariño y seguiremos luchando para llevarle entretenimiento. ¿Un mensaje? Ah, bueno, a todos los chicos, bueno, yo sé que me han extrañado a Gustavo, pero él me abrió en las puertas de su casa, de su corazón y de todos los contactos, ahora soy yo la que voy a, en el puesto de Gustavo. Feliz 11 años Parada Norte. 11 años, claro que sí. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Toda la suerte del mundo, Gustavito, que te va a decir. Vamos a partir la torta. Claro que sí, vamos a partirla y con nosotros. Será hasta la próxima semana, como siempre, por América Televisión. Cuídate mucho y nos despeguimos bailando. Vamos a irnos 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 a irnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.